Soy feliz, yo soy feliz Desde que Cristo por su amor me libertó Sin salvación vivía yo, sin gozo en mi corazón Ahora canto que en Jesús yo soy feliz Era mi cruz y mi dolor Fue mi calvario, mi castigo y mi aflicción Era mi culpa más Jesús, el buen pastor su vida dio Ofreciendo el sacrificio por mí Por amor del Salvador Perdió su sangre en aquella cruenta cruz Por amor es que Jesús nos ofrece el perdón Por amor nos llevará a su mansión Por amor nos llevará a su mansión Nos llevará a su mansión Busque el amor, busque la paz, felicidad en esta vida Pagué por campos y ciudades Pero nunca la encontré Era tan triste y tan amarga mi agonía Que hasta creía que me moría Si no es porque a Cristo ayer Hoy ya no soy El pobrecito peregrino Que ayer vagaba Llorando por los caminos Cristo me dio Cristo me vio y me llamó Me ofreció gozo, salvación Me dio la paz, me dio salud Hoy soy feliz con mi Jesús Pagué por plazas y por las calles Busqué placeres, busqué alegrías Y hasta en la iglesia Y hasta en la iglesia que allí cantaba Pero ni eso me complacía Mi padre y madre y otros cristianos Me aconsejaban y yo no oía Y hasta creía que me moría Si no es porque a Cristo ayer Hoy ya no soy El pobrecito peregrino Que ayer vagaba Llorando por los caminos Cristo me vio y me llamó Me ofreció gozo, salvación Me dio la paz, me dio salud Hoy soy feliz con mi Jesús Hoy soy feliz con mi Jesús